Música Consejeros regionales destacan inauguración de Puente El Blanco en sector Lago Norte. Con gran presencia de los vecinos del sector, se inauguró el Puente Mecano El Blanco en Río Blanco en el sector Lago Norte, infraestructura que permitirá mejorar la conectividad terrestre para los pobladores situados en la ribera del Lago Norte, toda vez que la ocurrencia de crecidas del río mantenía en condición de aislamiento a los vecinos del sector al no contar con esta estructura. El Puente Mecano tiene 42 metros de longitud y corresponde a un financiamiento compartido entre el MOP y el Gobierno Regional, un total de 333 millones de pesos, de los cuales 223 millones invirtió el MOP para construir los accesos y las fundaciones del puente y 111 millones de pesos el Gobierno Regional aprobados por el Consejo Regional para su adquisición. El presidente del CORE, Sergio González, valoró esta iniciativa. Bueno, la verdad es que nosotros como Consejo Regional hemos estado muy preocupados con el tema de la conectividad, por eso que hemos hecho un convenio con el MOP en los principios de año. Obviamente dentro de este convenio también está la instalación de los puentes mecanos. Hace poco menos de un mes se instaló ya un puente en Cochrane y obviamente hoy día se instala un segundo puente que es fundamental para los vecinos del sector, donde puedan sacar sus animales, donde puedan sacar todo lo que es la madera y así también las hortalizas y eso genera un cambio, por supuesto, en calidad de vida también de ellos. Así que nosotros muy contentos, hay que agradecer aquí al MOP el trabajo que ha hecho, agradecer a los funcionarios de Vialidad y SEM también que son los que instalan estos puentes, hay un tremendo trabajo ahí, ellos son parte de lo que es el mejoramiento de la conectividad a nivel regional, por lo tanto las felicitaciones por supuesto para ellos. Y obviamente también como consejo regional sentimos que cuando tomamos la decisión de la adquisición de bastantes metros de puente mecano hace un par de años no estábamos equivocados. Sabíamos que esto iba a generar desarrollo y a generar oportunidades para nuestros vecinos y hoy día lo estamos viendo. El consejero regional integrante de la Comisión de Infraestructura, Raúl Rudolfi, destacó la iniciativa y el compromiso del CORE en materia de conectividad. Sin lugar a duda cuando nosotros hablamos de dar conectividad a los sectores, la conectividad interior, a los valles productivos, es fundamental la inversión en caminos y puentes. Al día de hoy celebramos que el Ministerio de Obras Públicas durante el año 2019 haya instalado cinco puentes distribuidos en distintos puntos de la región y el día de hoy acá sobre el Río Blanco, en el sector de Lago Norte, felices los vecinos de inaugurar su puente, que ya lleva un par de meses en operación y nos contaban las necesidades que se dan durante años y que al día de hoy se encuentran solucionadas. Así que desde el Consejo Regional, desde la Comisión de Infraestructura, estamos claros que uno de los desafíos que tenemos por delante es una nueva cartera de puentes mecano de manera tal de aumentar la conectividad de nuestra región. Por su parte, el Sede de Obras Públicas, Néstor Mera, relevó el trabajo conjunto. Destacar el compromiso del Gobierno Regional de Aysén, que al presidente del Consejo, Sergio González, ha planteado justamente, tenemos un convenio y hemos hecho cosas muy buenas como Ministerio junto con el Gobierno Regional y una de ellas es tener este programa de instalación de puentes. 14 infraestructuras como esta que vamos a instalar en toda la región de Aysén. ¿Qué permite eso? Permite que muchos vecinos salgan del aislamiento, permite seguridad, pero por sobre todo, siento yo, da dignidad. Son familias que por años, cierto, han estado cruzando en condiciones complejas, en vado, poniendo en riesgo sus propias vidas. Hoy día cuentan con un puente que les permita además desarrollarse de manera social, de manera productiva, de manera económica, que tanto lo necesita nuestra región. Finalmente, Silvia Sandoval, Secretaria del Comité Campesino del Lago Norte, destacó la importancia de contar hoy con este puente. Como dirigente, muy, muy contento. Este era un puente anhelado por muchos años de nuestros pobladores, como bien yo lo decía antes, a pioneros y colonos que llegaron quizás antes del año 29 aquí a poblar este sector. Y hoy día estar inaugurando, agradecer a las autoridades, al Ceremi de Obras Públicas, a Néstor Mera, a las autoridades que nos acompañan, a los dirigentes territoriales y funcionales, a nuestros vecinos y vecinas. Así que es un hito y un día histórico para nosotros. Nosotros veíamos en algunos años atrás la impotencia, decían nuestros vecinos nos reclamaban y nos decían nunca va a salir. Pero hoy día hemos concretado un sueño y sí sabemos que con el apoyo de las autoridades se puede seguir adelante. Así que, feliz. El Consejo Regional de Aysén reafirma su compromiso de seguir inyectando recursos para obras tan importantes como estas, que sin duda, además de brindar una mejor conectividad a los vecinos, permitirá poder materializar sus iniciativas, comercializar sus productos y mejorar su calidad de vida.